A esa llanura inmensa que casi todos le cantan Yo alabo al que la creó, él se merece alabanza Jehová Dios de los ejércitos recibe hoy mi alabanza Creador de este llano inmenso con su arroba al que le canta Jehová Dios de los ejércitos recibe hoy mi alabanza Creador de este llano inmenso con su arroba al que le canta Qué lindo se ve mi llano con su exponente hermosura Qué lindas las garzas blancas revoloteándose juntan Qué majestuosa creación la que pudo hacer mi Dios Lo imposible para el hombre es posible para Dios Eso El creador de la llanura se merece toda gloria Pues él fue quien la creó, qué majestuosa su obra Jehová tenía en su memoria una magna creación Creara tan bonito el llano que cautiva su expansión Mare, río, montes y collado también creaste mi Dios Los pajarillos del campo te entonan dulce canción Y yo en agradecimiento también te alabo mi Dios Recibe toda la gloria y oba Dios el Creador ¡Eso! ¡Tra la la la! Yo te canto este joropo cual si fuera una elegía Para exalta la belleza que estanciada yo veía Los pajarillos del campo se juntan en armonía Entonando dulces trinos que el alba se estremecía Y así se iba formando una dulce melodía Alabando a su Creador por este su nuevo día ¡Eso! ¡A ver, cielito! ¡Al ritmo de la alabanza, papá! ¡Eso! ¡Alá vale que él vive! ¡Dios bendiga a la gente de Guanare! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Qué lindo se ve mi llano con su exponente hermosura! ¡Qué lindas las garzas blancas revoloteándose juntas! ¡Qué majestuosa creación la que pudo hacer mi Dios! ¡Lo imposible para el hombre es posible para Dios! ¡El Creador de la llanura se merece toda gloria! ¡Pues él fue quien la creó! ¡Qué majestuosa su obra! ¡Io va a tener en su memoria una magna creación! ¡Creará tan bonito el llano que cautiva su expansión! ¡Mare, río, montes y collados también creaste mi Dios! ¡Los pajarillos del campo te entonan dulce canción! ¡Y yo en agradecimiento también te alabo mi Dios! ¡Recibe toda la honra! ¡Io va a Dios el Creador! ¡Ajá! ¡Los pajarillos del campo te darás la salvación! ¡Eso! ¡Aleluya!